¡Hola gente! Soy Kimber Torpe y aquí estamos con un nuevo vídeo del World of Warcraft. Seguimos en el evento del amor está en el aire. Y esta vez vamos a hacer un vídeo tutorial sobre cómo conseguir el logro, mi amor, es como una rosa roja. Este logro consiste en conseguir un ramo de rosas rojas o un ramo de rosas de evano durante la celebración de este evento, el amor está en el aire. Y yo lo voy a hacer en una mazmorra de infalar, que me han dicho que siempre cae el ramo, espero que ahora también me caiga. Pero el problema es que para hacer esta mazmorra, como es de cataclismo, tienes que tener un nivel pues altito, entre comillas, porque a estas alturas. Pero bueno, para los que no tengan este nivel, les voy a dejar en la descripción otros lugares, donde pues he leído que también cae este ramo. Lo primero va a ser llegar hasta la mazmorra, tenemos que venir a los reinos del este, venimos a Ventormenta. Y aquí en el circulito este de esta zona vamos a ver una serie de portales. Tenemos que coger este de aquí que dice portal a infralar. Nos acercamos y le damos clic derecho, y nos llevará a esta zona de cataclismo. Aquí pues nos ponemos nuestra monturita, y lo que tenemos que hacer es salir fuera. Que yo no sé cómo lo hago, pero siempre me pierdo en este lugar tan pequeño. Vale, salimos por aquí. Y vamos hasta la mazmorra, que estaba por esta zona. Efectivamente ahí estaría la entrada. Seguimos subiendo. Y por aquí se entraría, y vemos la piedra de reunión. Creo que se puede, por lo que yo he leído en comentarios, se puede hacer en dificultad normal. Para cambiar la dificultad le damos clic derecho al icono de nuestro personaje, dificultad de mazmorra, y lo ponemos en normal. Entramos para adentro. Y el boss al que nos interesa a nosotros matar es a este de aquí, a Suma Sacerdotisa Asil. Según he leído, esta te dropea el ramo de rosas siempre. Así que yo me voy a hacer la mazmorrita rápido, y a ver si tenemos suerte. Comentarles también que este boss de aquí, piel pétrea, este dragón puede soltar una montura. No creo que me caiga, pero bueno. Venga, dragoncito, venga. Por favor. Bueno, no lo esperaba. Vale, pues este es nuestro objetivo, la señora Sadaí, la Suma Sacerdotisa. Vamos a acercarnos un poquito más rápido, aquí están sus adeptos, que no me van a hacer ni cosquillas. No sé por qué nunca uso salto heroico. Hola, tía. No, baja aquí. En fin. Bueno, ya la hemos matado. Y efectivamente nos ha dropeado el ramo de rosas rojas. Pues sí, era verdad, siempre sale. Le damos. Y ya nos ha salido el logro. Mi amor, es como una rosa roja. Así que nada, gente, este ha sido el video tutorial. Espero que les haya gustado, por lo menos que les haya servido. Mira qué bonito el ramo. Así que nada, como siempre, comenten lo que les gusta, lo que no. Y nos vemos en el siguiente video. Bueno. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.